Moodify es una plataforma inmobiliaria que mejora la experiencia de compra-venta de un inmueble. Es una transacción más transparente, confiable y simple. Básicamente agregando tecnología en todo el proceso de la transacción. La tecnología es tanto interna como externa, o sea, para el consumidor final como para los corredores que trabajan con Moodify. Externa es desde el principio, desde cuando vos mirás una propiedad, por ejemplo, podés hacer el recorrido virtual en vez de ver un par de fotos y de golpe ir a la propiedad y decir Ah, esto no era lo que yo estaba pensando, o de golpe pensar que eran tres ambientes y de golpe son dos, pero los podés dividir. Como que realmente tenés la experiencia desde el momento cero de poder recorrer la propiedad. Ese es uno de los ejemplos de la tecnología, que ayuda tanto al comprador como a los corredores. Porque por el comprador ya puede recorrer previamente una propiedad y no ir, tanto los dos, ir a una propiedad donde no había un real interés. Y para el corredor, porque es una transacción muy emocional, el 99% de los casos suele ser la transacción más grande de las vidas de las personas. Entonces necesitan a alguien que lo lleve la mano, no puede ser algo completamente online. Necesitan a alguien que lo lleve la mano, que le dé confianza, que tenga mucha experiencia haciendo esto. Entonces lo que buscamos es al corredor darle un montón de herramientas para, en vez de hacer seis transacciones por año, por cada uno, poder llevarlo a 60 transacciones. Y esas herramientas incluyen cosas desde cómo hacer un informe, una evaluación con datos del mercado en 10 minutos. En vez de entrar a hacer una regla de tres simple y sacar un informe y mandar como puedas un mail. Directamente es una presentación mucho más formal que se ha generado con el sistema y un par de inputs del corredor. Como también desde la coordinación de la visita, desde todo lo que es la comunicación automática. Por ejemplo, estamos integrados con WhatsApp para dos horas antes de la visita, enviarle automáticamente el mensaje a la persona. En dos horas tenés una visita y que no se olviden y que lleguen a tiempo. Mismo para el propietario, para decirle, recordad que esté todo ordenado, como para el comprador. El equipo está dividido como en tres áreas grandes. La primera es toda la parte de operaciones y ventas. La segunda es toda la parte de producto y tecnología. Y la tercera es toda la parte de growth o marketing. Dentro de la primera de operaciones y ventas, está incluido un montón de cosas, como puede ser una abogada, que ayuda en todo el proceso de asegurarse que esté todo el due diligence bien hecho de las propiedades y poder tener todo ordenado. Más allá de todos los corredores y todo el equipo comercial. Que ahí está desde la atención, para asegurarnos que siempre tengas una experiencia de que en un horario hábil, en cinco minutos siempre puedas tener una respuesta. Como también dando soporte a toda la coordinación a los corredores. Eso es la parte comercial y de operaciones. Después la parte de growth, obviamente, poder, algo que cambiamos es, en vez de que cada corredor invierta tiempo en ir y buscar a una persona y tal vez tomarse un café con alguien y decir, quieres vender tu propiedad y tomarse un café con otro y quieres vender tu propiedad, directamente hay un equipo de marketing, de growth, que se encarga de conseguir tanto los vendedores como los compradores. Eso a su vez incluye parte de UX, comunicación, un montón de cosas para mejorar la experiencia. Que puede incluir en cosas como hasta en las casas, en las visitas, que sientas olor a pan recién horneado. Como trabajar hasta ese nivel de detalle. Y por último, lo que es producto y tecnología. Que es tanto para, de nuevo, los corredores como para el cliente final. El programa consiste en varias cosas. Y Combinator consiste en, bueno, te meten en una gran comunidad. Como pueden estar los fundadores de Rappi. Gente que realmente tiene una trayectoria increíble. Pasó ya por esto. De hecho, creo que nos allanó el camino a muchos de los que vinimos ahora. Porque desde a los inversores de Estados Unidos, explicarles que, no, mirá, Latinoamérica es gigante. Por más que estemos acá en el sur, es un mercado excesivamente gigante. Y también se dan dinámicas que tal vez suenan locas. Como compañías que se expanden a países dentro de la región de manera muy rápida. Como que ellos, no, ganá tu mercado, después andá al otro. Y de nuevo, hay casos como Rappi que se expandieron en el día dos más o menos a todos los países. Entonces, como que te da parte de esa comunidad y el acceso a ese nivel de inversores. Que la realidad es que es mucho más difícil estando acá. Y bueno, sí, ahí hicimos nuestra Seed Round, que fue de un millón y medio más o menos. Yo creo que tuvimos grandes ejemplos. En particular, justo en Argentina hubo grandes ejemplos. Como, bueno, las empresas que ya conocemos. Desde Mercado Libre, Globant, Despegar, que marcaron, digamos, allanaron el camino. Y son ejemplos a seguir que hoy en día, por suerte, tenemos los latinoamericanos. Creo que después hubo un espacio donde no hubo mucho y ahora están empezando a surgir de nuevo otros grandes líderes. Generando un montón de impacto. Ya sea con, bueno, empresas de toda Latinoamérica. Desde los Rappi, los Nubank, los Wallaka. Que de nuevo hay una gran tendencia. Y creo que eso ayuda un montón a que se dé la dinámica de tener esos modelos a seguir. Y que se pueda generar como fue en la época de la pre-burbuja. O buruja. ¡Gracias! ¡Gracias!